Lo más importante es el regreso de José Picurín Ortiz a su casa, la que por años fue los Atléticos de San Germán, su equipo en el baloncesto superior nacional y de hecho tan pronto pisó cancha el Arkelio Torres, Picurín Ortiz fue aplaudido por la fanaticada y se enfrentará al llamado Mesías de los Atléticos, Eddie Cassiano. Eddie Cassiano y Picurín Ortiz han llevado a través de los años un gran juego pero de conjunto para un mismo equipo, en esta ocasión los líderes de sus respectivos equipos estarán frente a frente por primera vez y precisamente aquí en la acción de Fast Break. Nosotros vamos a hacer una pausa y en breve regresamos con toda la emoción del juego de Santurce en San Germán. Definitivamente Picurín Ortiz es el líder del equipo de los cangrejeros de Santurce de su llegada a este quinteto ha cambiado radicalmente en términos de lo que los fanáticos se espera. Mucha fanaticada ha acudido a Roberto Clemente para disfrutar del juego no solamente de sus cangrejeros sino de Picurín Ortiz que en estos momentos se encuentra en quinto lugar en términos de anotaciones con un promedio de 20.2 por juego, 363 puntos por juego. Mientras tanto está segundo en rebotes hasta el momento José Picurín Ortiz y en una novena posición en asistencia. Definitivamente el trabajo del Picurín de Puerto Rico es uno global para el equipo de los cangrejeros de Santurce. Y Edicaciano por supuesto desde que llegó ha cambiado el panorama para el equipo de San Germán que estaba perdiendo, sufriendo derrotas dolorosas y esto ha cambiado. Dos partidos fueron definidos de forma explosiva por un canasto de tres de Edicaciano y de ahí en adelante el Mesías ha hecho historia. Nos vamos allá al Arquelio Torres con la acción de este emocionante partido cangrejeros contra Atléticos en Fast Break. Gracias Elwood y buenas noches fanáticos del baloncesto de todo Puerto Rico. En racha San Germán, en racha Santurce, en racha Julio Toro, en racha también Edicaciano y que plato más exquisito que los campeones atléticos de San Germán frente al equipo que mejor juega en la actual campaña los cangrejeros del Santurce. El retorno de Piculín a San Germán y repleta la cancha de fanáticos, Yoni. Yo creo que vamos a ver un emocionante juego. Piculín vuelve con un equipo que lleva seis victorias consecutivas con Julio Toro y se enfrenta a un equipo que lleva seis victorias contra la acción de Edicaciano. Santurce ha cambiado muchísimo a los totales de Julio Toro. Le gusta correr más, Emil García lo ha ayudado muchísimo. En el balcón ayuda muchísimo a Carlitos Arroyo, también ayuda muchísimo a Guayacán Santiago, pero la figura clave se llama Edicaciano, el resto. Edicaciano le ha dado confianza a los demás jugadores alrededor de él, incluyendo a Bobby Yojato y a Joel Curbelo. Bien, amigos fanáticos, vamos a ver los tiros a distancia de Nelson Quiñones, Edicaciano y Joel Curbelo contra la fuerza debajo del aro de Tomás Jordan y Piculín Ortiz. En breve el choque atléticos y cangrejeros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Emil García en defensa, mientras tanto Johnson, Jorda y Ortiz en el centro. Por los atléticos que diría Miguelito Mercado, Hatton, Cassiano, Curbelo, Antonio Douglas y Félix Javier Pérez. Bien amigos fanáticos, en blanco los cangrejeros, en negro los atléticos de San Germán para este importante choque. 15 y 3, Santurce 10 y 8 para San Germán. La tiene Joel Curbelo por los atléticos girando contra Piculín y falta personal de Elmir García. Y se quedó con el brinco Félix Javier Pérez, de inmediato buena penetración de Curbelo. Y el equipo de Santurce, ahí están, cuando trata de quitar el balón la falta personal, va a depender mucho de Piculín y Jordan. Falta personal de Dave Johnson, cuando trata de marcar ahí a Eddie Cassiano. Y en 7 segundos han cometido 2 faltas personales. Va para la línea de tiradas libres, Eddie Cassiano. En 7 segundos de juego, Santurce, como señalaba Ioni, ha cometido 2 faltas personales. Primer punto de la noche, pero aquí nos llega una fotografía bien, pero bien interesante, que trae muchas gratas memorias. Los campeones estatales Santurce en el año 68, hace 30 años atrás, encabezados por Teo Cruz. Un puntito para Cassiano, rebote para Douglas, va de 3, 3, 3, 1, primer bombazo del juego. Dominando San Germán, 4 por 0. Ahora tiene Piculín por Santurce, Piculín contra Félix Javier, el pase para Joe Pérez, le ponen tapón y también falta personal de Félix Javier Pérez. Y esa jugada la vamos a ver mucho esta noche, cada vez que doblen a Piculín Ortiz, el medio queda abierto. Si no hay rotación, tanto Dave Johnson, como Emil García, como Guayacán Santiago, van a penetrar por el área a los 3 segundos. Dave Johnson, la línea de tiradas libres por los cangrejeros. Primer punto de la noche para el Santurce, y ahí está Julio Toro, engabanado en la dirección de los cangrejeros. Cobró los dos, 4 por 2. La ventaja la tiene San Germán y está el ataque con Bobby Joe Hatton. Yo le confieso, nunca antes había visto tanto público aquí en la cancha, aquelio Torres Ramírez. Ahí perdió, recuperó Bobby Joe Hatton, se queda con Ciculín con el rebote para Guayacán Santiago. Largo para Jordan, y la guirita, y lo empató Tomás Jordan. Iguales a 4, restando 19 con 5 en el primer tiempo. Bobby Joe con la marca de Elmir García, para Joel Curbelo, la marca defensiva de Guayacán Santiago. Joel se la pica, avanza Guayacán, ahí la perdió, pero recuperó Guirita de Félix Javier fuera. Un pase de Antonio Doña cuando le salieron, y Antonio Doña cada vez que le derrotan, al igual que Piculín del Tito, va a pasar el balón. Ya tiene Piculín, va a trabajar frente a Félix Javier. Ahí la deposita de Guirita. Se empató el juego así, lo llevó Piculín y lo sacó. Ojo, casi de la cancha. Ese es el juego de Julio Toro, o sea, Julio Toro confía mucho en sus dos torres, tanto en Tomás Jordan como en Piculín Ortiz, y el juego ofensivo es darle el balón a ellos dos. Cayendo, logra, Guayacán con el rebote, al ataque Guayacán Santiago, para Piculín Ortiz, y ahí está la falta personal de Félix Javier Pérez. Esto es un problema grave para los aléctricos de San Germán. No se han jugado dos minutos todavía, y su centro, Félix Javier Pérez, se compromete con su segunda falta personal. Esto obliga a Miguelito Mercado a tener que ir de inmediato al banco, y traer a Rafael Novas. Dos faltas personales, el hombre que tiene la estatura, para marcar a Piculín Ortiz. Seis iguales, y Piculín en la línea de tiradas libres, ¿eh? El primero es Piculín Ortiz, que tiene dos puntos en la noche con un rebote. Santurce marca de 15 victorias, tres derrotas, San Germán 18. Cobró el segundo, Santurce, uno arriba, siete por seis el marcador. Al ataque, los campeones atléticos de San Germán, con Bobby Joe Hatton. Pase para Edicaciano, en zona de tres, frente a Dave Johnson. Va con el disparo, un cómodo cayendo. El rebote lo controla Tomás Jordán. Guayacán Santiago, al ataque por los cangrejeros. Guayacán para Elmy, Elmy para Piculín Ortiz. Piculín frente a Rafael Novas. Para Elmy, a volar pajarito. Ahí va en tres. Y falla, pero hay falta personal. Moviendo muy bien el balón. Doblan a Piculín, la bola afuera, penetra. En un garcía, busca un jugador más cerca. Moviendo muy bien el balón. Y si San Germán, Noche, tal vez, se pone activo en la rotación defensiva. ¿Va a confrontar problemas? Porque es que está moviendo el balón rápido. Y siempre está llegando al hombre cerca del truco. Cobrando el primero, Jordan. Lleva tres. Más de Santurce que tiene marca de quince y tres. Está Bayamón con catorce y cuatro. Once, trece y tres. Tres marcas del torneo. Cobro los gols. Muchas, muchas tiradas libres en el comienzo del choque de esta noche. Y a Elie Cassiano lo está marcando un hombre mucho más grande que él. Más fuerte, Dave Johnson. Y lo está ayudando cada vez que le hacen pantalla a Elie Cassiano. Vale, Terrez. Joel, muy malo. Se establece el juego. San Germán a larga distancia. Santurce cerca del aro. Iguales a nueve cuando restan diecisiete y quince. Guayacán. Ahí atrás para Dave Johnson. Dave Johnson para Piculín Ortiz. Piculín Ortiz va a trabajar frente a Rafael Lloba. Por el cristal para Piculín Ortiz. Piculín va a ser. Once, nueve. Santurce arriba cuando restan dieciséis y cincuenta y tres. Bobby Joe Hatton para Evie Cassiano. Evie Cassiano y la marca de Dave Johnson. Ahí buscando pantalla. El pase para Rafael Lloba. Rafael Lloba. Se está todo. Muy bien por parte de Evie Cassiano. Pusieron presión. Que no solo no. Ya tiene Jordan frente al faníbo. Claro. Ahí está Jordan en los movimientos. Sacándola con la surga. Para Jordan. Y entre Piculín y Jordan de los trece puntos en estos momentos del marcador por los cangrejeros. Llevan once. A distancia a los atléticos. Cerquitito del aro los cangrejeros. Y ahí están decretando falta personal. Ofensiva. Se la cargan al número once, Joel Curbelo. La defensa de Santurce lo que está haciendo es que está tratando de evitar la pantalla a los tiradores. Tanto a Curbelo como a Edith Cassiano tienen un pie adelante. Yo podría decir, están evitando muy bien las pantallas. Hay buena comunicación. Y se le está haciendo difícil tanto a Curbelo como a Edith Cassiano salir de las pantallas. Ahí va Jordan y de lagrimita. Lo consigue Jordan. Y falta personal en la jugada. Y es de Anthony Douglas. Y sigue Santurce con sus dos corres. Pues Jordan no es Piculín. En esta ocasión penetró muy bien Tomás Jordan. Desde arriba llevó a Anthony Douglas. Le ganó la carrera. Cobró. Con éxito. Jugada de tres puntos para Jordan. Cinco arriba a los cangrejeros. Dieciséis, once. Cuando restan quince, cuarenta y tres en el primer tiempo. Pase para Cassiano. Cassiano atacando. Todo el mundo sale a marcarle. El pase para Bobby Joe. Le entrega. Y falla el campeón. Anthony Douglas. Se la llevan los cangrejeros. Ahí está Guayacán. Guayacán para Tomás Jordan. Tomás Jordan de Duirita. Que jirita debajo del aro. Otro y lleva once. Tomás Jordan. Muy difícil. Se le está haciendo bien difícil a Ernesto. Porque es más grande que tan fuerte como él. Pero es más rápido. Y arriba los cangrejeros. Joel Curbelo. Gulú, gulú, gulú y para afuera. Piculín para Emil García. Emil García en el lateral derecho. Santurce cargando toda la ofensiva con los hombres grandes. Ahora es con Dave Johnson. Frente a Cassiano. Y ganas con para Dave Johnson. Y Santurce en el uno contra uno. Cerquitita del aro. Apabullando a los atléticos en los primeros cinco minutos, nueve segundos. Hay tiempo. Veinte a once. Santurce domina a los cangrejeros, a los atléticos. Y ahí está otra cuirita del Tomás Jordan. Vuelve a ir a Piculín por el cristal. Y siguen los grandes haciendo su agosto en el mes de junio. Bueno, estaremos con ustedes mañana a partir de las nueve de la noche por Teleonce. El cuarto juego entre Utah y Chicago. La ventaja en este momento. La autorita es de Michael Gordon. Dos a uno. Otra jugada de tres puntos que completan los cangrejeros. Despegan diez, veintiuno, once el marcador. La tiene Bobby Joe Hatton cuando retan catorce con cuarenta y dos. Este es el pase para Anthony Douglas. Este juega con Novas en la zona del pivote. Se le entrega a Bobby Joe Hatton. Bobby Joe Hatton. Ahí para Edicaciano. Edicaciano en movimiento. Fallando el rebote ofensivo y la perdió San Germán. Le corresponde a Santurce. Se le está haciendo bien difícil a San Germán porque cada vez que le pasan el balón a Edicaciano son tres hombres encima de él. Se le está dando toda la libertad a Rafael Novas. Lo que hace es jugando una especie de zona en el área de los tres segundos. Ahora viene a apreciar el infono. Uno, tres, uno el equipo de San Germán. Ahí está Johnson sacando atrás. Le llegó a Edicaciano. De tres y falla el rebote ofensivo de Piculino Artigis. Se queda corto. Dobla con el rebote. Al ataque San Germán. Ahí está Bobby Joe y la falta personal arriba del número cinco. Guayacán Santiago. Y eso es lo que tiene que hacer Miguelito Mercado. O sea, si quiere verdaderamente evitar que el balón le llegue tan fácil como le ha llegado a los hombres grandes, va a tener que ponerle presión a los hombres pequeños de Santurce. Ahí está la falta personal en Bobby Joe Hatton. Y vino con un preseo a mitad de cancha de un otro día. ¡Qué tres! ¡Qué chévere! El segundo de la noche para Casiano. 21-14 el marcador. Ahí la tiene Piculino Artigis. Piculino con el pase. Guayacán atacando y falla. ¡Y la envió! ¡Yupiti! El donqueo de Dave Johnson. ¿Y quién tenía la responsabilidad de ese señor en esto? 23-14 el juego. La tiene Edicaciano por los Atléticos de San Germán. Ahí coge la pantalla arriba. Ataca Edicaciano y llegó de un irispa. Edicaciano. Comienza a establecerse el duelo Casiano contra Santurce. La tiene Piculino Artigis. Ahí le llega el balón a Elmir García. Elmir cruzado para Dave Johnson. Este para Guayacán. Elmir ahí con el pase para Jordan. Va a girar Jordan y giró. ¡Y la deposita Piculino Artigis! Otro para Piculino Artigis. Primero fue Dave Johnson. Ahora Piculino Artigis. Dos hombres grandes frente a una zona. Donde no hay una rotación al boxeinado. Y los hombres grandes venían. La tiene Joel Curbelo. Joel Curbelo. Se detiene. Ahí para Anthony Douglas. La tiene Bobby Joe Hatton. Le entregó a Rafael Nova. Segundo canasto para Nova. El pase en este. El juego 25-18. Piculino en zona de tres. Juega con Jordan. Ahí Jordan en dificultades. Y caminó con el balón. Y ahora comienza entonces a la transición. La defensa en zona. Doblándole por lo menos tres hombres al hombre grande. Eso fue lo que hicieron frente a Tomás Jordan. Cuando bajó el balón. No sabía dónde pasaba. Esta noche también en canche nuestro balón sexto superior. Fajardo en Isabela. Mayagüez en Ponzo. Otros equipos que tienen marcas positivas. Guayama 10-7. Caguas 11-6. Guaynabo 11-7. San Germán 18. Isabela 9-7. Bobby Joe Hatton el ataque por los atléticos de San Germán. Para Joel Curbelo. Joel Curbelo con el violito fallando. Otro remate. De Rafael Nova. Y tiene 6. 25-20 el juego. 5 arriba. Los líderes del torneo. Los cangrejeros del Santurce. Ahí la tiene Johnson. En la zona de la pintura. Un lúgulú. Y para fuera el rebote de Ansoni Dobra. Ha adelantado el pase para Bobby Joe Hatton. Este saca para Joel Curbelo. Va de Terrez. Y falla. Ahí está el rebote de Piculín Ortiz. Y la falta personal de Rafael Nova. La falta por detrás de Nova. Tenía buena colocación el Piculín Ortiz. Una buena colocación por detrás. La falta del número 14. Se está entrando en estos momentos. Lo que vemos nuevamente. La repetición de la jugada. Carlos Arroyo. Está saliendo Emil García. Se engancha Nelson Quiñones. Sale Joel Curbelo por San Germán también. La tiene el quinteto de Santurce Arroyo. Con el balón. Para Guayacán. Guayacán para Carlos Arroyo. Para Dave Johnson. Ahí para Piculín Ortiz. Piculín con el pase para Carlos Arroyo. El globo de Arroyo fallando. Jotan con el rebote ofensivo. Santurce cogiendo muchos rebotes ofensivos. Ya tiene Dave Johnson en zona de tres. Ahí burlando por el cristal Dave Johnson. Y Johnson continúa produciendo. Tiene ocho puntos. Pero hay que darle crédito a la pantalla del hombre grande. Rafael Nova que trató de ir a buscar a Dave Johnson en la penetración. Y se encontró con una pantalla Piculín. 27-20 el jueves. Dominando el quinteto de los cangrejeros. El pase ahí para Bobby Joe Hatton. Cerquitita fallando. Rebote de Piculín Ortiz para Guayacán. Y tiene mucho rebote. Tiene Piculín. Ya tiene Johnson. Ahí está Piculín. Jugando con Jordan en la zona de la pintura. Fallando Jordan. Ahí se queda con ella Rafael Nova. 10 minutos. 27 segundos. Restándole el primer tiempo. Va Casiano de tres y falla. El balón se lo lleva Carlitos Arroyo. Ataca Carlitos Arroyo. Y falta personal arriba de Eddie Casiano. Y la verdad que fue un tiro bastante difícil. No tenía la mejor colocación para el tiro. Eddie Casiano falló y cometió la falta personal en la transición del equipo. Los cangrejeros hay tiempo que... Bien, ahí está la repetición de la jugada anterior donde entró y donqueó el balón. Dave Johnson. Fueron dos ocasiones consecutivas. Una Johnson, el goceo de Johnson y también Piculín Ortiz. Hubo rotación defensiva. Dos buenos canaltos ofensivos. 27-20 el juego. Carlos Arroyo en la línea de tiradas libre. Cuando restan 10-19 en el primer tiempo. El torneo juvenil ya cerró las inscripciones. Un total de 80 equipos van a participar este año en el torneo juvenil de la Federación de los Cercos de Puerto Rico. Felicidades a Paquito Rodríguez. Cobró bien el segundo. Carlitos Arroyo en el juego 28-20. Y el equipo juvenil se da a conocer mañana en conferencia de Francia. Ya tiene Casiano. Arroyo viene arriba marcándolo. En la marca de Arroyo viene a doblar Guayacán-Santiago. Para Joel Curbelo que regresa a cancha de... ¡Qué chévere! El segundo. Joel Curbelo. Se identificó muy bien la rotación defensiva de Casiano. Guayacán vino del lado contrario pero dejó un tirador. Y si ese tirador comienza a meter la bola para este cartón, ¿lo vas a sentir? 28-23. Vale, se merece el reloj. Y baila a Arroyo. Rafael Nova con el reloj. Nelson Quiménez con el balón. Para Eric Casiano que ahora está de armador por el quinteto de San Germán. Está jugando la misma ofensiva de agresivo. 1-4 con los hombres bien abiertos en la esquina. Se fue y luego Eric Casiano. Si tú doblas a Eric Casiano tienes un tirador. Si lo dejan a los cortinadores uno contra uno va a suceder lo que acaba de suceder. 38-25. Terres arriba los cangrejeros. Va hacia ahí para Arroyo. Atrás a Guayacán. Guayacán con el puente aéreo. ¡Yupite! Landió con fuerza a dos manos. Tomás Jordan. Y lleva tres en la noche. El juego 30-25. Cinco arriba a Sancurse restando 8-50. Sigue Eric Casiano con el yo-yo. El pase y caminó con el balón. Caminó con el balón. El hombre que él estaba buscando le cambió la cara al balón Anthony Douglas. Y lo obligó a caminar. ¡Hay tiempo! 30-25 el juego cuando retan 8 con 46. Amigos fanáticos del viernes estaremos Caguas en Isabela. ¡Yupite! El puente aéreo hundiendo la Tomás Jordan. Ahí está la repetición desde otro ángulo de Guayacán a Tomás Jordan. Así que recuerden que el viernes estaremos a las 8 de la noche Caguas en Isabela. Y luego también el domingo estaremos a las 5 de la tarde con Ponce frente a los cangrejeros de Santurse. En el Coliseo Roberto Clemente. El viernes en Isabela a las 8 del domingo en Santurse a las 5 de la tarde. La tiene él por los cangrejeros. Ahí para Guayacán. Y comienzan a jugar con 3-6 ahora los cangrejeros. Bueno, con Piculín Ortiz. Piculín atrás a él. Va de Terres y falla. Pichan el rebote y controla Santurse. Pero hubo falta el campeonato de Tomás Jordan. En esta ocasión lo que hizo San Germán es cerrar el área a los 3 segundos. Buena colocación de Anthony Doga frente a Tomás Jordan. Y por ahí cometió la falta personal. Con las 3 defensas. Cada vez que hemos visto a Santurse jugando con las 3 defensas. Lo que hace es correr y poner mucha presión. Esta es la falta personal de Tomás Jordan. Que hasta este momento es el mejor anotador del juego. Con 13 puntos. La tiene Cassiano. Cassiano. Con pase para Néstor Pichueles. Que va de Terres y falla. Acerra de la tienda. Y salió beneficiado en todo esto. Santurse. En dos ocasiones. El Cassiano le pasó tanto a Curbelo. Como a Nelson Quiñones solo. No pudieron hacer el canasto. Y el rompimiento rápido lo logró. El milgancía para los cangrejeros. El juego. 32-25. 7 arriba. Santurse. Cuando restan 7-28. Y son los primeros 2 puntos. Fuera de Jordan. Piculín y Johnson para los cangrejeros. Estos 3 señores habían dominado toda la ofensión de Santurse. Ya tiene Cassiano con la marca de Carlos Arroyo. Ahí está Cassiano. La falta de Piculín y Ortiz. Lo están cantando al Pico. Él de inmediato levantó la mano. Penetración. Y ahí está. El anotazo del Pico. Y la falta personal. Está reportándose a Cancha Derek Baker. Sale Rafael Nova. Ha hecho un gran trabajo. Tiene un total de 6 puntos. Y en los rebotes se ha bajado. Con los dos hombres grandes de Santurse. Restando 7 minutos 19 segundos en el primer tiempo. Y ha empoderado el punto número 26 de San Germán. Se vuelve en el viernes a las 8 de la noche. Caguas en Isabel. Y el domingo a las 5 de la tarde. Ponce en Santurse. Cobró los dos. 32.27. Ahí viene la presión de San Germán. El pase para Piculín y Ortiz. Le llegó a Enri García. Enri. Con el pase atrás para Guayacá. Guayacán cruzado para Enri. Para Guayacá. Para Carlos Arroyo. Para Guayacá. Ahí para Jordan. Y está tomando el silbato de Rosendo. Rodrigo en la falta personal. Vamos a ver a quién se la pica. Está alegando Derek Baker. De que no hizo contacto. La pica en el 26. Derek Baker. La pica en el Derek Baker por detrás. Es la primera. Y la verdad que Jordan le está ganando todo el momento la posición. A Anthony Douglas. Se está quedando atrás. Cada vez que el balón gira del lado de Jordan hacia el otro lado de la cancha. Jordan siempre, siempre está al frente de Anthony Douglas. Se le está haciendo bien difícil defenderlo. Cobró el primero Tomás Jordan. Otro para Jordan que sigue siendo el escopetero de Lux. En el choque de esta noche. 14.2 rebote. Punto número 15 para Tomás Jordan. Va al banco. Viene a cancha Dave Johnson por Santurce. 34.27. Santurce juega con Piculín Ortiz, Dave Johnson, Guayacán Santiago, Carlos Arroyo y Emil García. Es un momento preciso para dar un descanso a Tomás Jordan porque tiene cuatro hombres bastante bajitos. Y lo podemos poner de esta forma en el equipo de San Germán. Y él llegó. Edith Casián. 34.29. El tercero para Emil. Y ha perdido Emil García. Corresponde a San Germán cuando restan 6.38 en el primer tiempo. Y ahí tiene 13 puntos. Y de Casiano con el yo-yo bien hachado. Ahora la marca de Guayacán Santiago. Ahí buscando pantalla. Y ahí falta. En la jugada. Se movió para hacer la pantalla Derek Baker. Se movió y se movió frente a Carlos Tarras. Ahí está Miguelito Mercado. No le ha gustado. Lo que ha cantado Carlos Tarras. Pero se movió. Bloqueo ilegal. De Derek Baker. Ahí está. Cuando se mueve. Entonces con la parte de atrás trata de hacer la pantalla. Pase para Piculín Ortiz. Hacer nada hacia Guayacán. Guayacán para Piculín Ortiz. Piculín con el pase para Arroyo. Arroyo atrás para Guayacán. Y sigue el sistema de Miguelito Mercado. De hecho, Julio Toro ahora le ha puesto a Guayacán Santiago. Y están tratando de echar hacia el lado derecho a Eddie Casiano. O sea, que se suponga que sea el lado débil de él. Todas las veces que coge el balón le están dando el lado derecho. La tiene Baker ahí para Casiano. Esta es la forma que está galveando Guayacán. Echándolo hacia el lado derecho todo el tiempo. Ahí está Casiano en movimiento. Se fue contra los grandes. ¡Otro! Para Eddie Casiano. Se está estableciendo el duelo en el choque de esta noche aquí. En la Arquelio Torres Ramírez de San Germán. Ahí la tiene Guayacán. Va a detrás y falla. El rebote la lucha. Y Dave Johnson controla el rebote. La tiene Elmil García por los cangrejeros. Ahí está Guayacán. Guayacán a Carlos Arroyo. A Elmil. El pase imperfecto a San Germán. Nelson Quiñones en el juego de la carrera. Chile Nelson Quiñones. Llegó el que guirita. Nelson Quiñones. Y dándole fruto a la combinación. 1-3-1 que se refierte. 1-2-2. Y vienen a parcial nuevamente. Tratando de evitar que los tiradores puedan ejercer presión en el partido. 35-33 de vuelo. Ataca con turno. Se refiere la ventaja. De 3-3. Ahí a él. El rebote lo controla San Germán. El Dicassiano al ataque cuando restan 4-30. Ahí como se esperaba, tremendo choque entre atléticos y cangrejeros. Ahí sigue Cassiano con el yo-yo, ataca contra los grandes y recibe la falta personal. Y se quedó atrás en esta ocasión Guayacán Santiago y se le pudo ir hacia el lado izquierdo. El Cassiano entró y recibió falta personal, la segunda de Piculín Ortiz. Hay un grupo feliz en la mesa. 4-20 por jugarse aquí en el primer tiempo en la Argelio Torres Ramírez de San Germán. Ahí está Cassiano en movimiento, vienen los grandes contra él. Y otro para Cassiano, 36-13-33, San Germán Guirita de Nelson Quiñones. El Cassiano con 15, Jordan 14, Pinku 10, Ponce y Santurce en otro gran choque. El próximo domingo a las 5 de la tarde en el Coliseo, Roberto Clemente. Ahí vieron a Carrillo, a Ángelo Medina, también Rafa Muñiz de la directiva de los cangrejeros de Santurce. Y Santurce se le está haciendo bien difícil la oficina de San Germán. Tiene esa habitación en el punto y él comienza a quedar jugada para los tiradores, pero eso no es solamente esto. Tiene 18 puntos hasta este momento. Penetra y entonces busca las faltas personales de los hombres grandes. Y ya el Piculín tiene dos. ¡Oh! ¡Otro para Cassiano! Se cerró el marcador, 36-35. Uno arriba, Santurce, dos líderes de la torre. Jordan regresa a la gente, Jordan para Guayacán. La B3 y Gui, 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 para afuera. Piculín con el rebote ofensivo. ¡Otro para Piculín, Ortiz y Santurce! Sigue cogiendo rebotes ofensivos y convirtiendo ahí, cerquitita, la guirita. Piculín tiene dos, se está echando ahí. 38-35 el juego. Douglas ataca, ahí se detiene frente a Piculín. Y luego, el fin de la torre. ¡Antoni Douglas! Una buena decisión, tiene que sacar afuera a Piculín. A ver, para presión por parte de San Germán, atacan los cangrejeros. Mira, tiene Guayacán. Guayacán para Elnir. Elnir para Jordan. Jordan, Jordan, girando y fallando. Casiano con el rebote de sencillo. 38-37 el juego, restando 3 con 21. Ahí está Casiano, le estepa a Guay. ¡Otro para Casiano! Quedándose nuevamente con el espectáculo. 39-38, San Germán. Ataca Santurce, que la lleva Casiano. Se la pita a Curbelo. Tiene la defensa, Ulita de Curbelo. Santurce pide tiempo. 41-38, el tremendo choque entre atléticos y cangrejeros. Y ahí vieron otro dedicación, el step away, el brinco y movimiento hacia atrás para huirle a Piculín Ortiz. Y ahí la guirita de Joel Curbelo. Santurce va al saque cuando restan 3 minutos, 2 segundos en este emocionante choque. Bueno, y el domingo estaremos a las 5 de la tarde nuevamente con los cangrejeros en esta ocasión en el coliseo Roberto Clemente Ponce y Santurce. Dos factores bien importantes. La zona, y además de eso, la coinciden los cuatro con la habitación en el coliseo. Ahí la tiene Elvin. Elvin para Piculín Ortiz. Para Johnson. Y siguen doblando todo, Ernesto. Siguen poniendo presión, cancha completa. Especialmente a los hombres que miren al dragón de los cangrejeros. El pase para Leigh Johnson. Este para Piculín Ortiz. Piculín con el pase para Thomas Jordan. Thomas para Elmir, para Thomas Jordan. Doblan contra Jordan. Saca el pase atrás para Elmir. Elmir ataca para Johnson. Y no puede. Pase delentado para Joel Curbelo. Va de 3. ¡Qué chávere de Nelson Quiñones! Se quiere caerle. El Orfiteatro Antonio Torres Ramírez. ¡Increíble la maravilla! ¡Hay tiempo! 46-38. El juego cuando restan dos minutos, seis segundos. La cuirita de Nelson Quiñones. Ahí está nuevamente en acción Nelson. ¡Y qué chévere! Lo sumó de tres. 46-38 el marcador. La ventaja la tiene San Germán. Santurce llegó a estar 21-11 arriba. Recuerden que mañana será el cuarto juego Utah-Chicago a través de TN11 a las 9 de la noche. Ahí la tiene Dave Johnson. Ahí la tiene Dave Johnson en la zona de la pintura fallante. En el juego de la carrera. Ahí para Joel Curbelo que va de 3. ¡Qué chévere! ¡Cuatro de tres para San Germán! Seis a cero en los caracos de tres. San Germán sobre San Turco. Y el run en estos momentos este es 14 a cero. Desde el minuto 4, 20 segundos. El run ha sido 14 a cero. Falta personal de Bobby Joe Hatton en Dave Johnson. Cuando está restando un minuto 31 segundos. Y han lanzado aquí unos centavos a la cancha. Y los muchachos de seguridad están pidiendo tiempo para retirar las monedas ya que pueden las tomar a jugadores de San Germán, de Santurce y hasta los oficiales. Esta es la falta personal de Bobby Joe Hatton. Julio Toro buscando una combinación que le dé resultado. La verdad que le ha doblado muy bien San Germán cerca del poste bajo. Sigue moviendo sus fichas en el minuto mercado. Trae al juego nuevamente ahora a Télix Saliente de la descanso. A Anthony Douglas también trajo a Bobby Joe Hatton descansando entonces. A Eric Cassiano que se fue al banco con 23 puntos. Johnson tiene 9 puntos hasta este momento. Fallando los dos. 38 Santurce, 49 San Germán. Restando 1 con 24 aquí en la Argelio Torres Ramírez. Ante una súper súper asistencia. Los líderes del torneo, los cangrejeros frente a los campeones de Puerto Rico. Santurce y San Germán en el tabloncillo. Y jugando va alrededor de 30 segundos. Ahí está Bobby Joe Hatton, atacó, sacó para Joel Turbero, va de 3 y falla el globo. La lucha. La zapotitina. Le corresponde a San Germán cuando resta 1 minuto 2 segundos. Se utilizó muy bien el reloj Miguelito Mercado. Y faltando 1, 2 por jugarse en esta primera mitad. San Germán está pintando. 1 minuto 2 segundos por jugarse en este primer tiempo. Ahí está Bobby Joe Hatton con el pase y el disparo. Otro para Joel Curbelo. Dando 1 minuto 2 segundos, 11 arriba San Germán y con el balón. Regresa a cancha Edicaciano. Y dio el tiempo para eso, para traer nuevamente a cancha Edicaciano. El canasto de 3, Santurce no ha podido conseguir uno en 6 intentos. San Germán con 6 en 2 intentos. Ya tiene Bobby Joe Hatton. Ahora de armador. Esperando la instrucción del dirigente Miguel Mercado. Y 5 hombres bien abiertos. Bien abiertos. Ahí la tiene Cassiano y le restan 8 segundos para ejecutar. Frente a Dave Johnson. Sigue Cassiano. Se fue y falló. El rebote es de Johnson. Johnson con el balón. Ahí para Arroyo. Arroyo con la marca de Curbelo. Con el pase para Johnson. Johnson atendiendo. Ahí se cayó y recuperó Jordan. ¡Yupiti! El donqueo. Segundo de la noche para Tomás Jordan. Ahí hundiendo el balón con mucha, mucha fuerza. Están restando 11 segundos. La tiene Bobby Joe Hatton. Se va por el centro para Nelson Piñones que va de 3. Es Echeverde. El segundo de Nelson Piñones. Se está acabando. Va de 3. Y se acaba. Compluye el primer tiempo. 52-40. Santurce con su fuerza debajo del aro. Sus donqueos. La producción de Tomás Jordan. Y Fulín Ortizan. Germán con su disparo. A larga distancia. Produciendo un total de 7 caratos de 3. Y Eddie Cassiano con 23. Amigos fanáticos en el Halftime. Nos vamos con el compañero Elwood Cruz. En blanco los cangrejeros. En negro los atléticos. Listos para el segundo tiempo del choque de esta noche. En la Arquedio Torres Ramírez de San Germán. 21 para Cassiano en la primera mitad. 16 para Tomás Jordan. Los más destacados en este importantísimo choque. Retornamos el viernes a las 8 de la noche. Con los criollos frente a los gallinos de Isabel. El domingo. Santurce busca la revancha frente a los Leones. En el Coliseo Roberto Clemente. A las 5 de la tarde. Santurce se queda con el balón. La tiene Arroyo. Arroyo ahí para Guayacán. Ahí el pase para Dave Johnson. Va de 3. Qué chévere. El primero de 3 en el juego. Para el Quinteto de Santurce. 52-43 el marcador. La tiene Curbelo. La marca defensiva de Carlos Arroyo. Curbelo va de 3. Lleva 4. Lo importante de este equipo de San Germán. Es que Cassiano tiene compañía. Tanto Curbelo como de esos equipos. Han cogido mucha confianza con Cassiano en la cancha. Por el cristal de Piquilín Ortiz. Ahí lucha. Y hay falta personal. Joel Curbelo comete la falta personal. Falta personal de número 11. Joel Curbelo. La segunda. Está cuando Piquilín falla. Y hay falta personal de Curbelo. Y el hombre grande sacó las palancas. Y a Lolo abajo. El pase ahí para Johnson. El canasto por el cristal. Y para Dave Johnson. Con los 5 puntos de Santurce en el segundo tiempo. 55-45 el juego. Bobby Joe Hato en el juego de la carrera. Se fue y falló. Ahí está con el rebote ofensivo. Álcel Udomeas. El galón fuera de la línea. Y él corresponde a los cangrejeros. Penetró bien Bobby Joe Hato. Sin embargo se encontró con una pared. Y ahí está. Indicando que el último que la tocó fue Anthony López. La tiene Guayacán. Guayacán. Ahí buscando a Dave Johnson. Johnson para Guayacán. Guayacán para Arroyo. Juega con Piquilín Ortiz. Piquilín con el ganchito. Vuelve Santurce a la carga. A producir cerquitita del aro. Si Santurce puede menear la bola a mitad de Cancha. A jugar su juego lento. Ese fue el problema que tuvieron en la primera mitad. El balón le va a llegar a Piquilín Ortiz. Ahí se fue. Y falló. Edicaciano. Se la lleva a los cangrejeros. Al ataque con Guayacán. Guayacán. Ahí el pase para Tomás Jordan. Para Guayacán. Cruzado para Johnson. Está inspirado. Va a deterrer. Piquilín, piquilín, piquilín. Para afuera. Se la lleva a Dogla. Y largo el pase para Curbelo. Curbelo esperando que bajen sus compañeros de equipo. Había cuatro blancos. Buena transición por parte de los cangrejeros. Ahí está buscando pantalla. Edicaciano. Para Anson y Dogla. Tirada libre de dos. Y falla. Se la lleva el equipo de Santurce. Ahí la tiene Piquilín. Piquilín. Ahí con fuerte aéreo. Con Dave Johnson. Johnson le pone el tapón. Pero Piquilín. Labore de Pudiritas. Santurce acercándose en el marcador. Comienzan a producir las Pudiritas. Y se acercan 55-49. Ahí está Bobby Joe Hampton. Con el pase para Curbelo. Que tiene solamente el único canasto de San Germán. Uno de tres. Fallando de tres. La tiene Johnson. Se ha quedado sin oro San Germán en los primeros minutos del segundo tiempo. El pase para Jordan. Jordan. Jordan en movimiento. Ahí se fue. Y el canasto para Tomás. Santurce se coloca a cuatro puntitos luego de haber perdido por doce el primer tiempo. En estos primeros tres minutos. El canasto no ha hecho ningún tipo de intento del canasto. ¿Por qué? Porque no ha tocado la bola. O sea. No está utilizando de dos. Ahí salió la milita. Dejo Jato. Ahí salió la milita. Ahí luchando el balón. Ahí falta personal. La comete Carlos Arroyo. Contrario a la primera mitad. Daniel Jato. Dejo Jato. A 1-4. Comenzó con su ofensiva regular. Miguelito Marcado no le ha dado resultado. Y ha puesto entonces a producir ofensivamente a hacer cruces. A base de carrer y de sombre. Dejulina Bobby Joe Hampton. Doblaron contra Cassiano. Le encontró de Guira. Ahí están al ataque los cangrejeros. 57-51 el marcador. Guayacán. Pane Terrés. Y viene muy para afuera. Y la falta personal de Joel Curruelo. Le da la línea para tres intentos a Guayacán. No solamente la línea sino la oportunidad de librar a dos. Ernesto. El armador de los cangrejeros. Todavía no ha podido conseguir anotación. Ahí está Miguelito Marcado con Guayacán. Hablando sobre la falta personal de Curruelo. Han marcado muy bien a Guayacán. Santiago no ha sido factor hasta este momento. El primer punto de la noche para Guayacán cuando restan 16 minutos 27 segundos. Esta noche también estaban en programación Fajardo en Isabela y Mayagüez en Ponce. Cobró el segundo. Para el tercer intento. Guayacán para el tercer intento. Guayacán. Guayacán para afuera. No logró producir los tres. Sí cobró dos veces. La ventaja es de cuatro para San Germán. 57-53. Cuando retan 16 minutos en el tercer punto. En el tercer punto de generación. Y abotó Joel Curruelo. Y comienza a producir ahora la intensidad en la defensa, expandiendo la defensa. Santurce no puede conseguir tan libre como lo conseguió en la privada de la educación. Y es muy difícil. Ahí está Jordan, ya baja para Arroyo, para la defensa, para Arroyo, para la defensa. Pero lo recogió y perdió el piculín, piculín de Tuinita. Haciendo su arroz en el segundo tiempo. Piculín Ortiz, que logró 11 puntos de la primera mitad. Atacando, el zurdo Casiano fallando. Piculín con el reboto defensivo al ataque Santurce. 57-55 el juego, la tiene Guayacán. En zona de 3 para Piculín. Juega con Jordan. Está de 3, qué chévere. El lado de Santurce. De 3, Brasil y del Guayacán. Santurce domina el segundo tiempo y se va arriba del juego. 58-57. San Germán ha pedido tiempo. Santurce domina por 13 puntos el segundo tiempo y se va arriba de uno. Qué chévere. El primer bombazo de Guayacán en el juego de esta noche. Y el rally en estos momentos favorece a los cangrejeros 18-5. Perdieron la primera mitad 52-40. El domingo estaremos con ustedes a las 5 de la tarde. Y directamente desde el coliseo Roberto Clemente, pum, se visita a los cangrejeros. Ahí está atacando contra los grandes. Pero se viene un gol río. Alasco de 9-7. Con los 3 que lo fueron abarcan. Uno arriba, San Germán. Y así en Piculín. Piculín. Con el paso. Ataca Guayacán. Guayacán para Arroyo. Arroyo con el pase ahí para Jordan. La zurdita fallando Jordan. Jugando a Bolivoy. Falló. Jugó a Bolivoy. Y ahí Tomás Jordan. Pero no pudo convertir. Ataca San Germán con Educaciano cuando reta en 14-40. La marca defensiva de Gabe Johnson. Pase para Anthony Douglas. Para Bobby Joe Hatton. Cruzado para Joel Curvelo. Joel Curvelo. Ahí con el pase para Bobby Joe Hatton. Este movimiento para Curvelo. Se le están acabando los 30 segundos. La tiró y falló. Se queda con ella Santurce. Al recibo Santurce. Tres contra dos. Guayacán en zona de tres. Ahí para Piculín Ordi. Sacando. Le llegó Arroyo. Arroyo saca para Guayacán. Va de tres. Qué chévere. Segundo. En el segundo tiempo. De Guayacán. La movieron muy bien hasta que Guayacán pudo estar suelo. Recibió tres pasos. Antes de intentar estirar. Ahí está. El Guayacán. Atragando la marcha. La luz. Están decretando que. Pateó el balón. Anthony Douglas. Le corresponde a Santurce. Que tiene ventaja de dos. Y hay tiempo. 61.59. Ahí está de tres. Qué chévere. El segundo de tres. De Guayacán, Santiago. Esto le da la ventaja a Santurce. 61.56. La fuerza de Jordan. 19. Piculín. 17. Johnson. 14. Imponiendo hasta el momento. Cuarto juego de la serie final a través del TN11. La NBA Utah y Chicago. Primero miércoles a partir de las nueve de la noche. Santurce al ataque. Ahí la tiene Piculín. Piculín saca para Arroyo. Guayacán en zona de tres. Y la lo echó. Johnson. Y la cancha de la gente. El paso. ¡No! ¡Pete! Se quedó solito y la hundió. Movió muy bien el balón el equipo de Santurce. Y se quedó ahí hundiendo el balón de... Mucha estabilidad por Caluto Arroyo y Guayacán Santiago. Están identificando muy bien el movimiento de la zona de Miguelito Mercado. Miguelito le respondió antes del Don Quedo, después del tiempo. Con Derek Baker y Nelson Quiñones. Sin embargo, siguen los dos armadores. Porque los dos pueden jugar uno y dos. Identificando muy bien lo que está pasando en la cancha. 16 puntos. Vamos a ver esto. Para Peyton. Cobró el punto número 17. Santurce que perdió el primer tiempo por dos. Está 5 arriba. 64. 59. 59. Ese con 15 por jugar. Ahí está Casiano. Se cimió de una vez más. 25 para Casiano. La falta percibida. Y va para ahí. Y se fue. Buen pase de Rosberg. Que le salió Piculín. Le salió Jordan. Y la falta personal de Tomás Jordan. Y sacó la zurda bien, bien afuera. Excelente movimiento de Edith Casiano. Lo hemos visto en el juego de esta noche. Magnífica. Brillante jugada. Los donqueos. Viendo el balón Santurce. Las penetraciones. De Casiano. Los disparos de 3. Completa jugada de 3. El juego. 64. 62. Ahí están los pensantes de los cangrejeros. La falta personal de Kobe. Joe Hatton. Está ahí ahora a Gide. Gide. A Gide Espadilla. A Gide Espadilla para que pongan todas las presiones. De Casiano. Ahí está Armando Acosta apoderado. Con el Atlético de Sermán. Y él es el único que ha ido a la línea de tiro libre. Ahora por los aléctricos. Al saque Johnson para Guayacán Santiago. Gide. Comenzó la temporada con los gallitos de Isabela. El año pasado no vio acción. Ahí está. Piculín entregando la zona del pivote a Jordan. Jordan. Y ahora con el canasto. Sigue la fuerza de Santurce. Haciendo. Esa es la diferencia. O sea, cada vez que Jordan está en el área de los tres segundos está dominando a Anthony Dona porque se queda frente a él y dobla. Se va a ser bien difícil y marcada. Nelson ataca y se queda corto. Ahí se queda con ella Guayacán Santiago. Ese no es el mejor tiro. 66-62. Jonson con el pase para Gide Espadilla. Gide. Y por debajo de Aro. Con piquete contra el cristal. Seis arriba. Los cannes de Jonson. Y no ha sido efectivo en esta segunda mitad de las zonas. Ha podido trabajar muy bien los cannes de Santurce. Pinchando el movimiento. Y le han destrozado la zona de Dichon. Y el dueño de Bobby Joe Hatton para Dere Espadilla. Para Bobby Joe. Bobby Joe ataca contra los grandes y falló. Ahí la lucha que va a jovenar hoy se la lleva Santurce. Atacando Santurce en el juego de la carrera. Guayacán Santiago se fue de la guerrilita. Guayacán Santiago. Está desesperado Bobby Joe Hatton. Está tratando de jugar uno contra uno. Esto no ha beneficiado. Hacia jamás. Educación no está recibiendo la bola con la misma consistencia que lo hacía en la primera mitad. Falta personal de Gide Espadilla. Cuando restan 11-34. 70-62. 8 arriba. Los cannes de Jonson. Guayacán tiene 10 puntos hasta este momento. El resto y todos en la segunda mitad. Francesca. ¿Ah, esa Francesca? ¡Ay, qué bien! La novia de Gide Espadilla. Ahí está con el balón de Edith Casiano. Calzado por Gide Espadilla. Y comete falta personal. Segunda falta personal de Gide Espadilla. Y ha venido al banco a jugarle bien físico a Edith Casiano. El juego 70-62. Y ahí está. Cuando le pegue en la cara. Estando 11-28. A Edith Sánchez, Joel Curibella. Este para Anthony Dobla. Este para Edith Casiano. Y a Edith Sánchez. Afuera de las líneas Gide Espadilla. La verdad que la producción de los centros de San Germán. Es como podríamos decir. Dobla con dos puntos. Pero en Javier con solamente dos puntos. Y alza que se me va. Aperretando mucho la defensa. Santur. Tengo detenido tiempo. Ahí por poco se la lleva Gide Espadilla. Desde el 20 con pase rápido. Se la lleva Santur. Se adelantado para Gide Espadilla. Cuenta aérea ahí con Jay Johnson. Y logró. ¡Evan Lirija! Hay tiempo pedido por San Germán. 72-62-10. Arriba Santur. Ahí está con otro canazo más. En el segundo tiempo Dave Johnson. Mira, Rache está en lo... Cuando retan 11 con 9. 32-10. El segundo tiempo lo domina. Los Cangrejeros. Estaremos con ustedes el próximo domingo. Con su Roberto Clemente. ¿Cómo se visita a Los Cangrejeros? ¿Cómo se visita a Los Cangrejeros? En este. El Cangrejeros acaba de tener su ser lindo. El siguiente. ¿Cómo se ve? No es una de las más. Ahí está Pitulín Ortiz. El pase. El balón fuera de la línea. Le corresponde. Vamos a ver ahí. Están diciendo que le corresponde a Los Cangrejeros. Julio Toro. El mentor de Los Cangrejeros. Al saque de Dave Johnson. Para Jidel Padilla. Jidel Padilla. Ahí en movimiento para Jordan. Fallando Jordan. Se quedó sin aro. Al ataque esa jervada. Para Nelson Piñones. Para Joel Furbel. Pa' de Terres. Tercero. Pa' de Terres. Pa' de Terres. Pa' de Terres. Pa' de Terres. Lleva tres bombas. No es el juego de esta noche. Y primero en el segundo tiempo. 72-65. El juego. Arriba Los Cangrejeros. Puede expandir ahora la defensa. En zona. Tres cuartos de cancha. San Juan poniéndole mucha presión. Hay que darle crédito a la defensa de Santurce. Han podido parar a Eric Cassiano. En esta segunda mitad. La falta personal. Anthony Dobles. Es la tercera falta personal en el juego. Al saque Santurce. Johnson para Piculín Ortiz. Piculín para Jordan. Jordan con la derecha. Y le da mucho, pero muchos recursos. Y muchos, muchos canastos para Jordan. 23. El mejor por Los Cangrejeros. Al ataque San Germán. Base para Eric. Este para Cassiano. Cassiano buscando la línea de base. Frente a Hegel. El step away. Volvió. El juego. De 34-67. Y es de arriba Santurce. Y al ataque Jordan. Ahí está Jordan. Y... ¡Yupiti! Otro bombe. Para Los Cangrejeros. Ahí está Dave Johnson. Este señor ha sido el pastor toda la noche. 21. Y con este. vino a Puerto Rico a como un gran tirador. Sin embargo, esta noche. La mayoría de sus puntos han sido cerca del plazo. Yendo de un placer. Ahí la tiene Alsonidogla. Para ver el pecho. Va de dos. Y falla. El balón la tiene Piculín Ortiz. Piculín y a pie. Se la lleva Joel Turbelo. Joel Turbelo para Cassiano. Va de Terrez. Y falla. En la lucha. Piculín. El balón y la falla. El balón y la falta personal. La robé de Joel Turbelo. Y la falta personal de Turbelo. Lleva entonces a problemas. El falta personal de Jalander. Es donde se ha empezado. Joel Turbelo. La cuarta de Joel Turbelo. En la cuarta falta personal de Antonio Doblas tiene un total de tres. El juego 76-67. Santurce arriba. Hay tiempo. Cuando retan 8-49. 76-67. El marcador. Ahí está fallando Jordan. Y utiliza el toqueo de Dave Johnson. Vino volando por arriba de Anthony Doblas. Mira en Perro. Entre la posición 4 y 3 de los generadores de Santurce. Ha producido hasta este momento 44 puntos. El viernes para el Panam. Gote Portes con el compañero Ewe Cruz. A las 10 de la noche por Teleisla. Para el Panam. Será luego de concluido el choque. 13. Aguas. El rato. La fiesta de García Gilel Palilla por detrás. La entrega de Bobby Joe Hato. Y un rica de Bobby Joe Hato. Y viene a expandir su defensa. Cancha completa. En esta ocasión. Precio 2-2-1. El pase para Gilel Palilla. Ahí se fue a Gilel Palilla. Ahí se fue a Gilel Palilla. Ahí se fue a Gilel Palilla. Ahí va a Nelson Quiñones. Y falta personal de Gilel Palilla. El carácter no vale. La falta fue bien arriba. Y la tercera de Gilel Palilla. Y pide tiempo Julio Toro. 8-22. Le quedan de vida este choque. Casiano le entrega a Bobby Joe de Cuirita. Y se mantiene ahora con cuatro jugadores pequeños. Miguelito Mercado. Está en cancha. Nelson Quiñones. Edicación. Joel Curbelo. Y Bobby Joe Hato con Anthony Douglas. El próximo domingo. O sea, las 5 de la tarde. Tonsen Santurce. Directamente del Solseo. Roberto Clementino. Ahí hay falta. Está el personal jugando. Casiano. Curló a los grandes. Pero apareció Carlos Arroyo. Para bloquearlo. Y cometen la falta personal. Y sigue la rotación Julio Toro. Frente a él. Casiano. Ahí está. Y un anotazo de Carlito Arroyo. Jugándole físico. Ha mantenido defensa individual. Todo el tiempo frente a Casiano. Mucha presión en esta segunda mitad. Y de espadilla. Carlos Arroyo. Guayacán. Santiago. Mucha presión. Hay 29 en la noche para Casiano. Casiano 29. Ha tenido que bajarse contra Jordan. 23. Piculín. 17. Johnson 21. Y Guayacán también. A 5 de cobro. Con 10 puntitos. El juego 76-70. La tiene Jordan. Están por los cangrejeros. Jordan. Al atache. Contra Anthony Douglas. Y falló. Ahí dio Renato. Y falló el campeón. Guayacán se quedó con el balón. Guayacán. Para Carlos Arroyo. Piculín jugando arriba. Ahí haciéndole la pantalla. Arroyo. Para Dave Johnson. Este es para Arroyo. Guayacán va a ver. Correo sin falla. El rebote ahí se la lleva. Don Joe Hanno. Adelantado para Casiano. Y ahí recibe a Casiano. Vamos a ver en esta ocasión. Lo que es alto por la derecha. Príncipe. Piculín Gordín. Son 31 que lleva Eddie Casiano. Haciéndolo todo. Y corta el balón. La cortó ahí Nielson Quiñones. Pero hay falta personal en la jugada. La falta personal. Este es Joel Curbelo. Y bandera roja. Se bañó temprano en la noche Curbelo. Con cinco faltas personales. Y esto pues. Es perjudicial en estos momentos. Para San Irmán. Porque tenía el hombre. Que estaba acompañando a Nelson Quiñones. Y a Eddie Casiano. En sus tiros a media distancia. Un jugador rápido. Que cada vez que doblaban a Eddie Casiano. Pues tenían la oportunidad. De buscar un tirador tan certero. Como es Joel Curbelo. Esto obliga entonces a Miguelito Mercado. A tener que ver ir con un hombre grande. Bandera roja para Joel Curbelo. Con 14 puntos. Un rebote. Dos asistencias. Bien en juego. Rafael Nova. Que en la primera mitad. Tuvo seis puntos. En el pizarrón. Pero además eso fue bien efectivo. En los rebotes. Pero le quita tal vez. Velocidad a los Atléticos. Y tiene que vivir. El hombre grande. Ahí la tiene Guayacán Santiago. El palco para Arroyo. Arroyo trabaja frente a los dos. Un reto. Arroyo. De expandir la defensa ahora a San Irmán. Ha hecho que San Irmán. Se da el primer palco. No es consecutivo. Que iba ahora. La cuarta persona. De noches. El tercero. Su tercera frente a Bobby Johan. 76-72 el juego aquí en la Arquellio Torres Ramírez de San Germán y los líderes del torneo los cangrejeros con la ventaja sobre los campeones atléticos de San Germán ahí está Joe Hunter en la grada que es tan eficientemente lucido los uniformes de los leones del ponte rojo los negros blancos ahí la tiene Eric Asiano frente a Guayanel Santiago y se le está siendo bien difícil a Guayacán defenderlo porque no lo están ayudando y Eric lo que hace es llevarlo cerca del cuaderno ahí se va a dar el pie a Guayacán a Guayacán dos arriba ahí le sale a Guayacán para Piculín Piculín frente a Rafa de Nova Piculín girando y fallando el rebote es un tercer lugar el Paciano con el balón ahí trabaja frente a Guayacán y ahí te estaba diciendo que se le está haciendo bien difícil un movimiento cambio de dirección se quedó atrás de Guayacán Santiago y lo único que pudo hacer fue cometer la falta personal veíste como le engaña le engaña primero hacia el lado surdo le da el derecho trata de quitarle el balón y comete la falta personal y vuelve ahora Miguelito Mercado a traer la bola un armador y busca de inmediato a Eddie Cassiano pero Eddie está recibiendo el balón ya en territorio ofensivo y no está trayendo el balón de defensa ofensiva emocionante interesante el choque de esta noche esperamos que así sea también el viernes Caguas en Isabela y el domingo Ponce en Santurce el de Ponce y Santurce será a las 5 de la tarde ¡Oh! Rosal a Cassiano ¿cuánto lleva por ahí Eddie? yo tengo aquí 34 34 con 3 rebote 5 asistencia y tiene de 10.8 en la línea de tiro libre es el único de San Germán que ha visitado y empató 76 iguales cuando restan 6 minutos sigue este segundo ya tiene Guayacán Santiago en la línea de Santurce igual que la primera ventana de los 5 de los 5 minutos al que se abre ahí va bien ahí va bien ahí va bien ahí va bien para Guayacán para Donas Jordan Jordan Ponceanova ahí está para él para el revés ¡Qué chévere! el primero del juego para Edmund García y la movieron bien el resto esperamos que volara el hondo en los 3 segundos estaba solo un escudo sin marcar por largo rato ahí falla Ángel Loga el rebote de Rafael Lóvaro con el tacón Picurín Ortiz se la lleva a los cannes ahí está Guayacán para Edmund García el juego es 59-76 cuando restan 5-5 para Edmund con el galón para Guayacán Santiago Guayacán con la presión ofensiva de Bobby Joe Hatton listando pantalla de Picurín Ortiz ahora está para Picurín Ortiz el giro por otro de Tomás Jordan Santurce luego del empate a 76 logra 5 puntos salido domina 81-76 restando 4.42 ahí está Edmund García el disparo de Edmund no va el canasto porque la falta personal fue arriba ha anulado el canasto la falta personal fue el 28 la mesa está indicando mi tiempo que juegazo este entre los atléticos de San Germán y los cangrejeros de San Turce oportuno de tres que chévere para Elmir García va a obligar ahora Miguelito Mercado a que el balón le llegue a Edith Cassiano si es posible el 100% de la jugada ¿por qué? porque ya hay bonificación en estos momentos y esto si recibe la falta personal llevaría la línea de tiro libre a Edith Cassiano estaremos con ustedes el próximo viernes a las 8 de la noche Caguas en Isabela en otro emocionante Caguas con marca de 11 y 6 Isabela 9 y 7 los dos con actuaciones positivas en lo que va en el torneo otro para Cassiano 81 78 que juegazo entre atléticos y cangrejeros aquí en San Germán al saque Piculín tres arriba Santurce cuando restan 4.37 ahí está Guayacán todo el balón para Dave Johnson para Guayacán Santiago Guayacán cambiando dirección ahí Guayacán para Johnson ¡oh! ¡Piti! otro donqueo para Dave Johnson se ha escapado toda la noche produciendo donqueos a granel ahí la tiene Bobby Joe Hunter el juego 83 78 Douglas con el balón para Nelson Quiñones Nelson va de 3 falla ahí se queda con ella Johnson Johnson buscando Guayacán Santiago teniendo en la de dos contra uno en la cuirita con Piculín Ortega prefiere Julio Toro jugar a mitad de cancha moviendo el balón de Johnson se la ha escapado ya en varias vacaciones para los muchachos de los Atléticos la han jugado muy bien frente a la zona ahí está Piculín frente a Rafael Nova ahí sigue Piculín en la Bormidona en la Bormidona y el banchillo de Piculín Martín no ha estado muy efectivo en el segundo tiempo en puntos pero sí ha estado en los rebotes lo precibe en el segundo tiempo ha sido de dos ahí está el balón fuera de las líneas la corresponda a Concurio 7 arriba los congrejeros cuando restan 3 con 17 se cayó ahí Bobby Johan con perdido el balón y el problema de Miguelito Mercado es que Miguelito no tiene tiempo no puede pues pedirlo para tratar de organizar algo tiene que irse y depende en estos momentos de Julio Toro el único tiempo que queda en el juego lo tiene Julio Toro y la ventura tiene gente y mientras Julio no pueda pedir no tenga que pedir ese tiempo para organizar el juego ahí la tiene Elvir García Elvir la defensa para Guayacán Santiago Guayacán van a doblar contra él para Elvir Elvir atacando por el centro ahí para Jordan Jordan nuestro para Tomás Jordan y sigue la fuerza de los cangrejeros en la etapa final del juego abriendo ahí el marcador Johnson Jordan y Picurín se fue y el batallando contra los tres grandes son 39 39 de Casiano 87 Santurso 80 San Germán cuando restan 2 con 35 Elvir en zona de 3 y jugando con el reloj de 30 segundos ahora Santurso moviendo muy ciego ahí está Elvir por el medio y el segundo ahora el segundo el segundo el segundo el segundo corresponde a Santurgo muy inteligente muy inteligente ahora los cangrejeros dominan en la estatura se ven con mejor aire se le está haciendo difícil ahora defender porque están cansados a los atleticos ahí está cuando él pierde el balón le saquen el balón pertenece a los cangrejeros Hernando dominó el primer tiempo 52-40 hay Capitulín Ortiz Casiano le saca la buena a la mano se queda con ella guayacén ahí la tiene Dave Johnson que va de 3 y falla con el balón el 5-10 San Germán cuando restan 2-3-2 Bobby Joe Hatton para Nelson Quiñones va de 3 y falla a Ansoni López le entrega Nelson Quiñones este para Casiano va de 3 enero ahí está el carantazo de Erika Sial ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.